¿Sabías que además de para conservar alimentos, el papel de aluminio puede utilizarse también para limpiar joyas de plata, por ejemplo, o para ayudarnos a panchar el doble de rápido? Te lo cuento en mi nuevo Cosmoclip de trucos caseros. Te espero con el vídeo completo en la web de cosmopolitanTV.es